Y a continuación tenemos una entrevista con la terapeuta Michelle Navarrete de G-Clinic, que nuestra compañera Miriam Ponce platicó con ella. Adelante, Miri. Gracias, Carlos. Y ya estamos aquí con nuestra terapeuta Michelle Navarrete, quien nos visita de G-Clinic. Bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Oye, háblanos un poquito sobre G-Clinic. Bueno, G-Clinic es una clínica fundada en el 2019 en la Ciudad de México por la doctora Ana Hernández. Ella empezó realizando rejuvenecimiento vaginal. O sea, solamente constaba de ese tratamiento, pero en la actualidad hay una gran variedad de tratamientos. Desde despigmentación, aclaramiento, engrosamiento de pene, incontinencia urinaria, atrofia vaginal. O sea, consta de varios tratamientos. Y tratamientos de verdad bastante interesantes. Entonces, el día de hoy nos trae toda la información sobre lo que es la depilación láser. Y pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué te parece, Michelle? ¿Qué tipo de láser utilizan? Bueno, nosotros utilizamos láser Alejandrita. Es de alta tecnología y muy eficiente. Ok. ¿Y cuántas sesiones se deben realizar? Pues requiere desde 6 a 8 sesiones, dependiendo del paciente. Pero con 8 sesiones logramos la eliminación de un 95%. ¡Oh, perfecto! Es súper eficiente. Oye, ¿duele el tratamiento? No, no es nada molesto. Obviamente depende de cada paciente, pero es súper cómodo y rápido. ¿Qué tan efectivo es este tratamiento? Es un 95-99%, ¿vale? Oye, ¿qué diferencia podemos encontrar de este tratamiento entre otros tratamientos que nos ofrecen de repente? Ok. Bueno, la diferencia es de que este es un poquito más higiénico, ya que contamos con unos distanciadores que esos se esterilizan. En otras clínicas, en otros tratamientos no realizan eso. Solamente con una toallita húmeda y listo. O sea, aquí garantizamos muy seguro el tratamiento. Perfecto. ¿Desde qué edad nosotros podemos tener este tratamiento? Pues a partir de los 10 años podemos empezar en niños, bigotito, niñas, axilas. Oye, ¿qué edad es la experiencia que más temprana has tenido? Bueno, yo tengo pacientitos desde los 10 años. O sea, la mayoría son niñas que limitamos el bigotito. Muy bien. ¿Y no tiene ninguna consecuencia posterior? No, a futuro no. No nos causa ningún problema en la piel. Ok. ¿Interfiere este tratamiento con algún otro tratamiento? No. Nada. Nada, no. O sea, que es 100% recomendable. 100% recomendable. Obviamente hay el caso de nuestros pacientes que luego se realizan despigmentación. Obviamente ahí, pues sí, el protocolo varía mucho, así, depilación antes o despigmentación después. Pero pues eso ya en valoración con la doctora. Eso se da a través de una valoración. Sí, exacto. Y ya después de la valoración sale, pasan al tratamiento. Sí, exacto. Pues, qué bien. Muchísimas gracias. Vayan todos a visitar G-Clinic y pues muchísimas gracias, Michelle. A ti, mire. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos.